Luis Caparrós también se une a la puja por la Secretaría Provincial del Partido Socialista, quien fuera delegado de Obras Públicas, ha presentado hoy su candidatura, acompañado por un grupo que ha definido como cohesionado y fuerte, con un método de trabajo muy distinto. Su proyecto recoge un modelo nuevo de partido con la inclusión de nuevas secretarías generales, como la de atención al afiliado, otra de concejales en la oposición, con el fin de preparar, formar y coordinar, o una tercera con dedicación exclusiva a los municipios de menos de 10.000 habitantes. Para la capital contempla también un nuevo modelo que se gestionaría a través de la oficina del ciudadano en cada barrio. Pero es un momento de reforzar el partido y adaptarlo a las nuevas exigencias de la Almería del siglo XXI. Una sociedad que mayoritariamente cree en el proyecto progresista de los socialistas, que se identifica con nosotros, pero que no comparte de ninguna de las maneras cómo hacemos la política. Caparrós cuenta con el respaldo de agrupaciones relevantes en la comarca del Poniente, como Adra, así como apoyos en el Levante, en la Almanzora y la Alpujarra. Tenemos muchas agrupaciones detrás, aunque, amatizado, habrá que esperar, como todos, a que se celebre las asambleas previstas entre los días 6 y 12 de julio, para elegir los delegados que han de acudir al Congreso Extraordinario, que se va a celebrar en el Auditorio de la Universidad de Almería.